Los ocho años, ocho días, perdón, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo hijo de hebreos, en cuanto a la ley, zariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprochado. Sin embargo, todo eso, que para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Palabra de Dios, respondemos por el Salmo, que se alegren los que buscan al Señor. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre de santo, que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su he vecino. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús, todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, Jesús, Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contenta y llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, ¡Alegraos conmigo! He encontrado a la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. O qué mujer, que tiene diez monedas, si se le pierde una, enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y a las vecinas y les dice, ¡Alegraos conmigo! He encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepienta. Palabra del Señor. Te alabamos, te alabamos, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esto es interesante. Nos sentamos. A ver qué pasa. Dice el Evangelio que los fariseos y escribas murmuraban porque Jesús comía y acoge a los pecadores y come con ellos. Pobrecitos estos fariseos y estos escribas porque el pobre es aquel que necesita de alguien para poder vivir. Y si encima Dios les ayuda y come con ellos, quiere decir que está contento, que son sus preferidos, que son los que, por los que vino a la tierra a salvar. Y nos cuenta una palabra. Un pastor tiene cien ovejas y una de ellas se pierde. Que caldea para el pobre pastor. Porque los pastores son gente normales. Pobres también. Y tiene una ovejita que se ha descarriado y la empieza a buscar. La pregunta que yo me hago, y os la hago a vosotros, ¿no seremos nosotros la oveja que se pierde? No vivimos nosotros intentando algunas veces perdernos porque se está mejor viviendo lejos de Dios. Porque lejos de Dios podemos hacer lo que nos dola. Vivir como nos dola. Siempre diciendo, soy libre. Y nos atamos a otras cosas que nos atan y nos ahogan. Por lo menos, con la soberbia nos ahogamos. Con la vanidad dejamos de respirar. Con el orgullo de ser buenos, tragamos tanta agua que nos ahogamos. Y luego adoramos a otros dioses, que son los que nos dan la libertad. ¿Quién son esos dioses? El primero, el dinero. Los que no tenemos apenas nada, queremos tener algo siempre con una justificación. Es que no tengo nada y para vivir necesito algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!